¡Música! Después de este largo puente vuelve noticias manualianas sobre la COP25. La verdad es que no tenemos mucho que contar porque las negociaciones han sido muy escasas. Sin duda, esta semana tiene que ser muy importante porque tiene que decidir muchas medidas para frenar el calentamiento. Sí que hemos oído que algunos países como Italia van a poner una asignatura sobre el cambio climático. Nuestra ministra de Educación también lo quiere poner, aunque todavía no haya nada decidido. ¡Queremos que lo ponga! Hemos visto que algunos famosos como Alejandro Sanz y Paris Saint-Fort han ido a la COP. Alejandro Sanz ha dicho que va a estudiar sobre el CO2 que mete en sus conciertos e intenta reducirlo. Ahora os vamos a contar algunos datos que hemos visto en la cumbre que nos han asustado. Que el 27% de la población no tenga el suficiente agua, que es muchísimo. Que para fabricar simplemente un pantalón se necesiten 7.500 litros de agua. Y que se haya duplicado de la producción de ropa en los últimos 14 años. En conclusión, la industria tequistil es la segunda más contaminante del planeta. Otra de las noticias es que el representante de las islas Marsal, un país que está en el Pacífico, recordó que su país es uno de los más débiles en cuanto al cambio climático, ya que si sube dos metros más el agua, acabará de destruir. En este sentido, nosotros también notaríamos esta subida del nivel del mar, ya que si sigue así dentro de 30 años el aeropuerto de Santander desaparecería. Uno de los temas de hoy ha sido el mercado del carbono. Esto significa lo siguiente. Todos los países tienen un límite de contaminación. Algunos países son muy pobres y no alcanzan a consumir todo. Por lo tanto, los países que contaminan demasiado les compran el porcentaje que les sobra al otro país para seguir contaminando y que no les denuncien. Bueno, hasta aquí Noticias Manuel Llano. Mañana también iremos a otro telediario. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.